¿Con quién vamos a hablar, Irene Serna? Pues una amiga, una mujer mexicana, activista por los derechos humanos, por los derechos civiles, por la unión también de la comunidad mexicana y latina en Estados Unidos, desde donde nos habla y donde vive desde hace años. Buenas tardes, Erika Velázquez. Sí, buenas tardes. Bueno, yo vivo en el noreste de los Estados Unidos, en Connecticut. Trabajo para una asociación civil que trabaja precisamente por los derechos humanos. Ahorita aquí en Estados Unidos el ambiente se siente muy agresivo, sobre todo en el ámbito laboral. Con el inmigrante mexicano, muchas personas han corrido este rumor de que los mexicanos le quitan el trabajo a los ciudadanos estadounidenses. Pues yo pienso que no existe tal situación aquí en Estados Unidos. Ya se ha visto que cuando los mexicanos han decidido dejar de trabajar en los trabajos que el americano no quiere hacer, la economía se viene abajo. Entonces nosotros simplemente estamos haciendo trabajos muchas veces que el ciudadano americano, especialmente los descendientes europeos, no quieren hacer. Erika... Sí, sí se siente muy bien. Sí, perdona que te interrumpa. No, quería hablar precisamente de eso porque ahora en las noticias estábamos hablando de que no ha habido, no es la primera vez que esto ocurre en los Estados Unidos. Haciendo historia, veíamos como las prohibiciones contranacionales de distintos países mexicanos, incluidos que ya habían padecido esta discriminación desde el siglo pasado, al principio, perdón, antes, en el siglo XIX, luego a principios del siglo XX y otra vez ahora. La gente de a pie, la gente de la calle con la que tú tienes contacto, y digo los estadounidenses, anglosajones, con los que igual te cruzas o trabajas en zonas donde te encuentras con ellos, ¿cómo se percibe? Incluso a aquellos amigos que seguramente tienes y amigas nacidas allí y descendientes de anglosajones. ¿Cuál es la posición de ellos? ¿Está también muy dividida la sociedad? Sí, está muy dividida. Mira, el anglosajón, antes que te miraba con un poco de admiración por haberte preparado en este país, por haber llegado a tener una buena posición laboral, ahora te ve de una manera muy diferente. Empiezan a ver como el causante o el culpable de que ellos no tengan esa posición y antes no sucedía. Así como también hay anglosajones que defienden la postura del inmigrante y, de hecho, están con nosotros en las marchas. Hace unas semanas se tomó una vía muy importante que se cerró la carretera de la 95, es un highway, y se hizo como manera de protesta en defensa de la comunidad musulmana y de los inmigrantes en general. No se había visto en esta área el grado de odio hacia el inmigrante como ahora. Estamos frente a un fenómeno que ha llevado ya dos décadas de preparación. Esta es una agenda, pero ahora ya está muy marcada. La agenda es nacionalista. Este país le está diciendo no a la globalización, le está diciendo no a la inmigración. Está regresando al nacionalismo blanco. Eso es muy peligroso porque está generando crímenes de odio. Erika, precisamente este fenómeno que además ahora ves como resurgir, reavivar, prácticamente hervir, ha sido alimentado y temíamos mucho este 20 de enero, pero nadie se esperaba seguramente que fuera con esta virulencia las bravuconerías, los ataques, las amenazas, los descalificativos de Trump, pero que además al cristalizarse en decretos, en órdenes ejecutivas, realmente es grave. Ese caldo de cultivo realmente ha encontrado con Trump el momento álgido. Pues sí, cuando tú ves al líder de la nación hablar de racismo abiertamente y no se le castiga, entonces la gente se siente más cómoda siendo racista. El problema aquí es que se han llevado ya bastantes quejas a Cortes Supremas. Ahora ya tenemos un juez que está a favor de Trump, pero se le está acusando también de sedición porque él está provocando crímenes de odio en la sociedad estadounidense. Eso se llama sedición. Cuando una persona utiliza su poder político o su poder de convocatoria para promover una idea que termina en un crimen de odio. Y eso ya está muy latente. Se trata de evitar que por lo menos si se acepta esta demanda, el señor Trump le baje un poquito a su discurso de odio, aunque ya es demasiado tarde. Y acá es muy palpable. Eso ya no tiene regreso. Erika, vamos a ocuparnos ahora ya no solamente de hablar de Trump, de las decisiones ejecutivas que ha firmado, de ese retroceso nacionalista, como bien lo has explicado e ilustrado, aislacionista de los Estados Unidos, sino también ocupémonos de la respuesta de los gobiernos afectados, ya no solo los de los siete países árabes, sino en este caso los primeros afectados que fueron los mexicanos por la frontera, pero ahora el resto de América Latina, Erika, con las prohibiciones y el endurecimiento a los trámites de visado y de ingreso para argentinos, para chilenos, para colombianos, para otros latinoamericanos, los mexicanos primeros, pero de ahí para abajo sabíamos que iba a pasar. En tu valoración, ¿cómo crees que está siendo la respuesta de los gobiernos latinoamericanos? Empezando por el del país del que procede en tus orígenes, el presidente mexicano Peña Nieto, ¿cómo ves esa respuesta de los mandatarios? Híjole, empezando por el presidente de México, está muy tibio, sus respuestas a pesar de que ya al último él trató de arreglar las cosas, de sacar la cara por su país, que es el país que él representa, está muy tibio, no ha tomado en sí medidas económicas factibles. Cada que Trump pone un tuit, el peso mexicano se va abajo, estamos hablando de especulación y de malas prácticas económicas. Y el presidente de México está tratando todavía de actuar de manera diplomática, cuando ahora se tiene que actuar de una forma más agresiva económicamente hablando. México tiene que voltear a ver a Sudamérica, a Chile, a Colombia, a Venezuela, a todos los países que en cierta manera significarían un mercado para los productos mexicanos, a Europa también. Entonces, México tiene que cortarse el cordón umbilical y a partir de que México se corte el cordón umbilical, creo que para Latinoamérica sería muy favorable. México es un país que produce y que consume. Y si empezamos a consumir productos de otros países y dejamos de consumir la chatarra norteamericana, favoreceríamos mucho a otras economías, ya las de nosotros. Erika, has hablado de México y has dado también esa conexión con el resto de América Latina, ¿podría ser el camino? A ver, ¿cuál fue el origen y por qué han evitado durante tanto tiempo que hubiera una organización, una unión entre los países de América Latina? Porque sabían que animal se les vendría encima. ¿Podría ser la salida? ¿Que trabajemos por una economía abierta y unos tratados respetuosos para unos y otros, y no ventajosos como han sido hasta ahora para los grandes y los chicos son los que siempre pagan el pato y plantarle y responderle con la misma moneda Trump? ¿Qué haría con todos los coches que vende o que exporta al mundo? ¿Qué haría con el montón de productos que compran en Colombia y en otros lugares a los que les obligaba a comprar esos productos para poder vender migajas en su país? Mira, los tratados, en especial el de México, el tratado libre de comercio que tenía con Estados Unidos, que ahora está muy débil, lo único que vino a hacer es traer transnacionales a mi país y productos de mala calidad, productos transgénicos, que nos obligaban a comprar, en lugar de comprar nosotros nuestros productos, con tal de que este tratado permaneciera. Lo único que ha beneficiado es a las grandes corporaciones. Sí, México nunca se vio beneficiado por el tratado libre de comercio. El comercio interno o el producto interno bruto en México no tuvo ningún crecimiento. Nosotros nos volvimos una sociedad consumista de chatarra. Si tú tienes un Walmart y tienes el mercado de un productor de frutas y prefieres irte a un Walmart, es que ya nuestro país ha sido absorbido por ese tipo de economía que denigra el producto mexicano y favorece al producto extranjero y no está dejando divisas en el país en sí. Todas esas divisas han salido de México. La Bolsa de Valores mexicana nunca vio un favorecimiento para el comercio local. Estamos hablando de que todo se manipuló desde Nueva York, de manera que la economía estadounidense siempre estuviera como enlazado, nada más para acá, para acá, para acá, y nunca le ha regresado a América Latina ni a México ni un centavo en ganancias. Entonces yo creo que ya es hora, ya es hora de que América Latina despierte y entienda que mientras tengamos el zapato puesto de los chanquis, nos vamos a poder levantarnos, tenemos que hacerlo juntos. No se va a poder solamente en México declararle una guerra económica a Estados Unidos y quedarse solo. Se necesita que se restablezcan relaciones con todos los países de Centroamérica y Sudamérica para que esta pelea por nuestra economía pueda ser por lo menos nivelada. Erika, esta propuesta y esta reflexión que hace sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estoy pensando en Canadá y también la respuesta de Trudeau, esta falta de apoyo a México y a los mexicanos, pero también que el 70% de las minas que están en suelo mexicano, que explotan el oro, la plata y el cobre, son canadienses. Y en el resto de América Latina, en Colombia los canadienses están haciendo y deshaciendo, van de sonrisita por delante en Venezuela también, diciendo que sí, que ellos sí reciben a inmigrantes y refugiados, pero claro, con todo lo que han destrozado y explotado en el resto de América Latina. Sí, y que es un mercado lo suficientemente amplio, como para centrarse en dos países del norte, lo que es Canadá y Estados Unidos, y que México tiene mucho que mirar para el norte. Me impresiona también esta sensación de unidad. ¿Tú la sientes? ¿Lo sienten los mexicanos? ¿Esa sensación de qué disculpa? Esta sensación de principios de unidad, oye, de llamamientos. Estoy pensando ahora mismo Raúl Castro en la CELAC, que pidió dignidad y unidad para Latinoamérica, no solamente todo el tema del Caribe, sino que México mirara un poquito a esta unión. De Evo Morales también, prestando el apoyo al presidente de Bolivia. Y ahora estoy pensando también, los aguacates que hace solo unos días eran rechazados por Estados Unidos, y que tenían que llegar a Canadá. Pero es que hay muchísimo mercado de ahí para abajo. Mira, México y Latinoamérica se tienen que olvidar del norte. Tenemos que dejar a Canadá aparte también, porque Canadá está muy condicionado por políticas exteriores con Estados Unidos. Respecto a la minería que me hablabas hace un momento, yo vengo de una área minera, en Guerrero, donde se ha establecido ya la minería canadiense y ha sido muy dañina para la región. La ha empobrecido, la ha contaminado. Se ha dado una serie de secuestros y de crimen organizado que las mismas mineras contratan para desalojar a la gente desde sus áreas. Creo que me tocaste ahora sí como una daga en el vientre, porque yo vengo de esa área que ha sido destruida por la minería canadiense, de la Sierra de Guerrero, y hay una mina que se llama la mina de Piedra Parada, ahí cerca de donde yo vivo, donde se empezó a ver mucho el crimen y el desplazamiento. Ahora es un pueblo fantasma. Coyuca de Catalan se volvió un pueblo ya casi fantasma, donde la gente se ha tenido que ir. Respecto al otro que me decías, del apoyo que ha mostrado Sudamérica hacia los mexicanos, el problema aquí no es que Sudamérica o Centroamérica muestren apoyo a México. Aquí el problema es qué tan abierto está México a trabajar con esos países. Y me temo que desgraciadamente nuestro... ¿Érica? No tiene la menor... Sí. Perdón, me temo que nuestro gobierno en México no tiene el menor interés, no se ha visto interés, no ha mandado a ningún diplomático a establecer ningún tratado con otros países. Y eso era una emergencia nacional. Y no lo hizo. Entonces, aquí el temor es que nuestro gobierno no esté dispuesto a sacar del bache económico a mi país. Y ese es el problema. Estamos lidiando con una corrupción, una complicidad también con el crimen organizado en mi país. Yo, la verdad, ayer hablaba de nuestro tejido social, ¿qué tan dispuestos estamos a reparar el tejido social en México para que sea funcional y sostenida? Erika, además es que ahora lo que tocaría... Le queda a Peña Nieto todavía gobierno. Hay una cuenta regresiva que han hecho los mexicanos esperando que terminen por fin esos días de gobierno de Peña Nieto. Pero sería que tienen una oportunidad los mexicanos en las próximas elecciones para darle la vuelta a las cosas y elegir quizá un gobierno y unos representantes que se quiten las rodilleras. Esas rodilleras que siempre han tenido ante Estados Unidos y que además se ponen con gusto cada que van a reunirse. Porque que no se nos olvide que Peña Nieto estuvo hasta tres días antes diciendo que iba a ir a reunirse con Trump. Le tocó... La única manera que dijo que no fue cuando él escupió en la cara delante de todos. Porque fue lo último, lo único que pasó. Y ya en un tono más anecdótico porque vamos a darle un poco la vuelta ya ahora que nos vamos a despedir de ti. Pues nos llena de esperanza que la gente apoye las iniciativas, que los latinos estén tan fortalecidos y luchando tanto. Y también el apoyo de los estadounidenses blancos, anglosajones, digámoslo así, que son muchos también los que defienden los derechos y las libertades y de verdad que creen en América, en Estados Unidos de América como en un país grande y abierto, contrario a sus mandatarios. Pero iba a ser la broma y a preguntarte, Erika, ¿qué van a hacer los estadounidenses en la Super Bowl sin poder comer guacamole? Porque es que eso era la crisis del guacamole. La Super Bowl sin guacamole y nachos no tiene sentido para los americanos. Ellos tan americanos y los estadounidenses tan blancos y tan puros y tan limpios, pero su Super Bowl, el plato principal es los nachos y el guacamole. No, pues fíjate que a pesar van a tener que comerse el guacamole más caro de la historia del Super Bowl, porque en realidad es tan carísimo el aguacate. Estamos hablando de que te venden un aguacate por tres dólares. ¡Upa! ¡Upa, upa! Es increíble. Entonces te van a comer un guacamole bien caro este año. Exactamente. Y ya me gustaría saber con qué va a haber o qué va a comer Trump en la Super Bowl, porque seguramente la verá y ojalá que se coma un tarrado ya sabemos de qué. Muchísimas gracias por esta entrevista. Nada, muchas gracias a ti, Erika. Siempre es un placer y por aquí mis compañeras, Irene, también quiere decirte algo. Despedirte. Erika Velázquez Zamora desde Connecticut, en Estados Unidos, que nos traes este pulso que nos ha hecho el recorrido por los derechos humanos, por el sentimiento mexicano, latino, por el propio país y el análisis. El periodismo ciudadano es lo que tiene y que se hace con el corazón. El periodismo ciudadano se hace con el corazón, sí. Me dan un minuto solo para mandar un mensaje a los mexicanos en España. Por supuesto, Erika, uno y dos. Los que necesites. Sí, a todos mis compatriotas en España promuevan la lucha social para nuestro país. Es muy importante que los mexicanos dejemos de creer que un político nos va a sacar de este bache. Lo tenemos que hacer nosotros, tenemos ya que olvidarnos porque cada que vienen para pedir votos prometen y prometen y no, los mexicanos no hemos todavía reaccionado del trono. Promuevan el pensamiento cívico como mexicanos de ser más vigilantes, de ser más exigentes y de dejar de estar creyendo en promesas de campaña. Eso es lo único que le quiero decir a mis compatriotas. Erika, queda bien dicho y recogido y nosotros lo multiplicaremos y estamos encantados de verdad de contar contigo. Hoy, otros días y siempre los micrófonos están abiertos aquí y no solo los micrófonos. Aquí estamos haciendo este ejercicio en Planeta Latino Radio, una radio de tres meses de existencia. Empezamos en noviembre con temas independientes y tratando de hacer periodismo libre y vamos a hacer más y queremos fortalecer el Latin Power. De hecho, esa era la idea inicial de esta emisora cuando surgió el Latin Power entendido en la amplia espectro del Latin Power, incluidos los españoles, los latinos de Italia, todos los que estamos por todo el mundo. O sea, que ya te contactaremos para más cosas y que conspiremos juntos. ¡Gracias! 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 Gracias!